Gracias por ver el video. ¿Y cómo llega usted a este grupo? ¿Qué hizo? ¿Cómo se coló? Bueno, es que en realidad nosotros hemos estado participando con el grupo, precisamente a raíz de las capacitaciones en el instituto. Ahí fue que nos empezamos a conocer. ¿Usted les daba capacitación a esta gente? ¿También a Regina? Bueno, no a ella todavía. No, ella llegó después al grupo en la constituyente. No, en todo caso ya traemos, como todos en el grupo, también traigo mi propia historia, ¿no? Y la participación política la traigo desde que tenía 14 años. Entonces, hemos participado desde entonces... ¿Qué edad tiene usted ahora? 42. Ajá. ¿Y luego? Entonces, hemos estado participando ya desde mucho tiempo antes y hemos estado con la inquietud. Y después de todos los procesos de capacitación que hubo en el instituto, sí surgió esta inquietud de... Este, iba a haber una constitución, se hizo la reforma política, se publica la reforma y vemos que el proceso está limitado a unas cuantas personas, ¿no? O sea, que no... La consulta, la dichosa consulta no es un mecanismo efectivo para que los ciudadanos presenten propuestas, ¿no? La consulta que hace Mancera, los grupos, los partidos arman sus grupos de notables, Morena, el PRD, Mancera hace el suyo, el PRI discute, pero todos bajo la misma lógica. Sí. Ir a hablar, este, prácticamente desahogarse en tribuna, la mayoría, pero no hay conclusiones. Ajá. Entonces, este, Mancera convoca a su grupo de notables, dijimos, bueno, pues en algún momento antes de la elección tendrá que presentar su proyecto, ¿no? Ja. Pero evidentemente no lo ha hecho. Entonces, ¿qué es lo que pensamos? Era necesario discutir, tener un documento ciudadano y abrir la discusión. Sí. Era necesario abrir la discusión para que la mayor cantidad posible de personas se animara y saliera y hiciera un trabajo. Pero no queríamos una discusión tradicional, ¿no? Es donde todo el mundo llega y platica y habla y se desahoga, pero no hay documentos terminados. Entonces, lo que nosotros dijimos, sí vamos a discutir, sí vamos a platicar, pero vamos a terminar elaborando un proyecto constitucional. A principio, pues fue muy, parecía una tarea titánica imposible casi, ¿no? Eso. Este, pero la riqueza de las participaciones de los compañeros, la riqueza de sus ideas, la riqueza de sus posiciones, de sus historias, de hablar desde la práctica cotidiana, la práctica diaria. No desde los grandes estudios, las universidades, las grandes escuelas de pensamiento. Las crinolinas que estorban. Y todas esas cosas que estorban. Entonces, al principio, sí era ya una cuestión de quejarnos, pero llegó un momento en que dijimos, bueno, ya basta de quejarnos. Vamos a hacer análisis, vamos a hacer propuestas, vamos a redactar, y cada comisión que se formó, como ya lo dijo Soco en su momento, cada comisión discutió y cada comisión estuvo generando documentos y estuvo generando propuestas. Ya eran documentos, ya eran, decíamos nosotros, sentencias. Ah. ¿No? Entonces ya cada grupo iba generando sus propias sentencias de lo que pensaba cada grupo, que debía de incluirse en la Constitución. Yo creo que dice una palabra muy fuerte, sentencias, no decretos. No eran sentencias, era como esta idea de decir, este, ¿qué es lo que quiero para la ciudad? Ah. ¿Cómo me imagino la ciudad en una frase contundente? ¿Un ya basta? No, 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 un ya basta ya no, 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 no. Ya estaba más allá. Ya estaba más allá, o sea, el ya basta ya bastó. Ya se gastó. ¿No? El ya basta ya bastó. Ya. Y había que pasar de la protesta a la propuesta. Ajá. ¿No? De la queja a la construcción. Entonces, era construir, imaginar la ciudad que queríamos, pero de manera contundente. Un poco utópico, un poco en sueño, pero sabiendo que podía ser realizado. Ajá. Y cada, este, después de, en cada sesión que nos reuníamos, porque nos reunimos durante diez sábados, y en diez sábados discutíamos cuatro horas al día, ¿no? Entonces, era de diez a dos, todos los sábados. Casi puntualmente. ¿Ya se ha cumplido cuándo nos vamos? Sí. Empezamos a las diez y acabamos a las dos, porque necesitamos tener disciplina. Una disciplina. Si no teníamos disciplina, la cosa no iba a funcionar. Por supuesto. Entonces, era... Ah, a mí que llega tarde, ¿no? Sí, no, no, era de diez a dos, y empezábamos, y las intervenciones tenían su tiempo, y los trabajos en comisiones tenían su tiempo, pero entre semana cada comisión trabajaba. O sea, no fue nada más las sesiones del sábado. Entre sábado y sábado había trabajo de las comisiones, de los grupos que se habían formado. O sea, había tareas que tenían que ir. Había tareas que... Había tareas de las... Había tareas de las... Y... 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 Y sacarlo. Y entonces, al final de cada sesión, terminamos con un cúmulo de papeles, de propuestas manuscritas, ¿no? Que se fueron acumulando a la redacción. ¿Quién lo redactó? Formé parte de la comisión redactora. Ah, ¿cuántos redactaron? Estoy sorprendido, ¿eh? Fuimos como seis personas de la comisión redactora. Este, fue... Obviamente, de cada grupo, de cada comisión hubo una representación. Porque hay un lujo de sintaxis, ¿eh? Debo aclarar. Ustedes, digamos, dijéramos que usted es instructor, usted es orientador, usted es el maestro, podríamos decirlo hasta como el guía. Porque tengo entendido que no hay una cabeza en este grupo. Exactamente. Así es. Cosa que me parece que es sustancialmente importante, ¿no? Sí. Porque si no hay una cabeza en el grupo, no hay un ego. Que se contraponga a los demás egos. Que eso, por Dios, por Dios. Sí, es un grupo muy horizontal. Y el asunto es de que debe haber también una línea de pensamiento. ¿No? ¿No? El padre de la democracia, no me acuerdo cómo se llama, ¿usted se acuerda? Bueno, ¿el padre, padre? Sí, Platón, ya, pero desde antes se hablaba de la democracia, ¿no? Sí, este, Platón que no tiene nada que ver con los siete sabios griegos, ¿verdad? Pero él aprendió de ellos, ¿no? Pero él aprendió de ellos, ¿no? Y luego viene el asunto de los franceses, ¿no? ¿Cómo se llama este cuate que dice, no puedo no estar de acuerdo con lo que tú me dices? Volter, ¿verdad? Volter, sí. ¿Sabe usted el número completo del que dijo, puedo no estar de acuerdo con lo que tú dices, pero dependeré tu derecho a decirlo? Si no me mal recuerdo, Joseph Marie Volter. Así es, este, y bueno, acá por parte de esos mexicanos, pues por ahí, no sé si Madero le haya puesto algún barniz al asunto, Zapata, Zapata me quito el sombrero, ¿no? Y de Villa, bueno, de Villa era un bandolero, pero una fregonería del tipo, ¿no? Y Cárdenas. ¿Recuerda usted algún nombre mexicano, estadista o no, que haya hecho alguna frase como la de Voltero, o como la de los siete sabios griegos, de dónde sacamos ese espíritu mexicano para imprimir un documento como el que ustedes escribieron? Sí, aquí tenemos claramente la influencia juarista. Ya, el respeto al derecho. El respeto al derecho ajeno entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. O sea que para confeccionar este texto tenemos material, ¿no? Tenemos material. Mucho. ¿Cuárez? ¿Quién más? Otro. Bueno, tenemos, bueno, a Juárez, tenemos, ya los mencionó Juárez, está, este, Madero, Carranza, Villa, Zapata, hasta Lucas Salamán. Sí. Hasta Lucas Salamán, quiera ser o no, Lucas Salamán proporcionó elementos para la construcción. De la nación, el mismo, ya más atrás, Sigüenza y Góngora y Nezahualcóyotl. Pero tenemos sobre todo a los hombres y a las mujeres de hoy, que están viviendo en México de hoy. Qué bonito. Que están sintiendo, padeciendo, gozando, ¿no? Sí. En México de hoy. Sí. Y que son hombres y mujeres que quieren proyectar su visión de su México hacia el futuro. Somos un conjunto de personas que abrevamos de la grandeza de los anteriores hombres y mujeres que construyeron este país. Pero nos toca ahora a nosotros construir, no podemos seguir siendo herederos ingratos de lo que ellos hicieron. Tenemos que ser herederos que honren la palabra y los hechos de quienes hicieron la patria. Entonces nosotros tenemos que asumir esa obligación, ese compromiso de hacer un país distinto. Una tarea, una tarea, ¿no? Mejor. Una tarea muy difícil, ¿no? Sí, pero no imposible. No es una tarea imposible porque además, ¿cómo decirlo? Nos pueden quitar todo, pero menos el sueño de un país distinto. Nos han quitado casi todo, nos han quitado la economía, nos han quitado la paz, nos han quitado la tranquilidad, nos han quitado la posibilidad de producir, nos han reducido nuestras oportunidades de futuro. Pero no nos han quitado el sueño y por eso nos reunimos para hacer ese país, esa ciudad distinta. La ciudad de México es origen, destino y... ¿Principio y fin? Es un alfa y un omega del país. Alfa y un omega. Es un alfa y un omega, pero además es donde todo suma y de donde todo sale. Es decir, México, la ciudad de México es lo que es porque es producto de las migraciones. De los pueblos, de los estados a la ciudad. Entonces, es síntesis. La ciudad de México es esa síntesis de todas las experiencias vividas en el interior del país, en los estados. Finalmente fundada por... Por migrantes, en todos, en todo momento, ¿no? Ya fueran mayas, ya fueran mixtecos, ya fueran zapotecas, olmecas, teotihuacanos, chichimecas, siempre hubo migrantes llegando a la ciudad. Y sigue llegando migrantes. Y aquí a la ciudad llegan todas aquellas personas que en sus estados les han llegado cualquier posibilidad de desarrollo. Y vienen aquí, a esta ciudad, porque esta ciudad es el único lugar en donde pueden satisfacer esa visión, esa necesidad de desarrollo. No hay otro lugar. Son los expulsados de todas partes. Por la violencia, por la pobreza, por la falta de empleo, por las políticas del país. Parece ser que la ciudad de México es la que menos miligrantes de Estados Unidos tienen. No, la ciudad de México, por eso digo que es el sumo donde llegan todos, pero es de donde sale todo el mundo. O sea, la ciudad de México sigue teniendo la misma cantidad de habitantes que en 1980. No ha crecido más que 20 mil habitantes. Éramos 8 millones 730 mil en 1980 y hoy somos 8 millones 750 mil. Somos la misma cantidad de habitantes. Y eso, ¿cómo se explica? Por una sola razón. Porque la ciudad dejó de crecer, dejó de tener suelo para la gente y empezó a expulsar a su población. ¿Y a dónde se fue? A la periferia, al Estado de México. Entonces, toda la gente que viene de los estados a la Ciudad de México, después termina siendo expulsada al Estado de México. Y de ahí vienen otra vez a la ciudad a trabajar, a estudiar, a divertirse, a solazarse de todo lo que no hay allá. Entonces, ahí me explico yo cómo a partir de las 5 o 6 de la tarde, el metro de la línea 1 hacia... Partitlán va. Partitlán va, que no cabe ni una... Y la línea café, y la línea amarilla, y la línea esta B que va a Ciudad Azteca, y la de Barranca del Muerto... Harta mano de Arata... Harta mano de obra. Marata. Lamentablemente. Y ese es el futuro que tenemos que cambiar. La ciudad no va a ser viable, no solamente si no cuenta con una constitución que refleje el deseo y el sentir de la población, sino que además le dé todas las oportunidades y todas las facilidades para que se desarrolle. O sea, en esta idea de que la ciudad sea, o es el crisol de todas las culturas, a donde todo llega, motor de la economía también, pero una economía humana, solidaria, que le dé a todas las personas capacidad y posibilidad de desarrollo, que distribuya mejor el ingreso. Una ciudad sustentable y sostenible. Una ciudad que podamos rescatar de las cenizas, ¿no? O sea, a pesar de que la Ciudad de México es un oasis en comparación de todo lo que ocurre en el país, es una sociedad condenada al fracaso, es una ciudad condenada al fracaso. ¡Ay! Si no corregimos el rumbo. Eso duele mucho. Pues claro. Por eso nos metimos, ¿por qué no queremos eso? ¿No teníamos alternativas, dice usted? No. No, esta ciudad puede terminar peor que Detroit. ¡Uy! Eso me dolió más. Peor que Detroit, ¿por qué? Porque vamos a seguir expulsando gente, porque vamos a seguir generando acaparación de tierras, porque vamos a estar consumiendo el agua, desperdiciando el agua, expulsando una cantidad ingente de recursos, deslapidando lo poco que tenemos para sobrevivir. Esta ciudad no produce lo que come. Dependemos de lo que produce Morelos, de lo que produce Puebla, de lo que produce Veracruz. No producimos... Bueno, dicen que los nopales de mi palta, pero ni siquiera... En eso quedamos hace mucho que no como nopales yo. ¿No? Los floricultores de Xochimilco cultivan en Cuernavaca. Entonces no producimos lo que comemos. El día en que los productores de los estados decidan no mandar nada más a la Ciudad de México, ese día nos morimos de hambre. Aguas, ¿eh? Porque Mancera estaba poniendo ahí, no circula para los caminos que traen los alimentos. Es que esa es la situación de la ciudad y eso tenemos que cambiarlo. Lo tenemos que cambiar. No solamente, o sea, producir por huertos urbanos, sino tener una mejor relación con los productores. Porque dependemos de ellos. Pero a ver, a ver, a ver... Y entonces si no corregimos todo eso, la ciudad se va a ir al desastre. Usted me está dejando callado y eso me preocupa mucho para que me callen a mí. De repente voy a un centro comercial, como por ejemplo, el Chedra, güey. Y hace dos meses se iba y comprábamos el aguacate a 20 pesos. Y vamos a encontrar un diseño de alguna cosa de esas. Hoy están 60 pesos, 58, 59 pesos. Usted está hablando que hay que cuidar y respetar a los productores, pero yo no creo que eso tenga que ver con los productores. Entonces, ese sobreprecio, pues no creo que el productor le haya subido el precio de producción. Hay intermedialismo, ¿no? Y ese intermedialismo lo que se está diciendo es que no cuidamos. ¿Cómo podemos hacer para que ese intermedialismo se mejore y la central de abastos no funciona? ¿Qué nos trae ese alimento? Bueno, lo que pasa es que hay que ver cómo es que consigue Chedrago y los demás centros comerciales las cosas que venden, ¿no? Bueno, Chedrago y el Estado de México no me importa porque está aquí. Sí, porque se está mencionando. Voy a... Ahorita regreso al aguacate, pero me voy a ir a la manzana. Hace uno o dos años hubo una enorme producción de manzana en Chihuahua. Sí. Se pudrió. Porque las empresas, las grandes cadenas comerciales, prefirieron traer manzana de Washington porque ese es su compromiso que comprar manzana mexicana. Y se pudrió. Entonces, no de nada sirve que el productor mexicano eleve su producción si las cadenas comerciales van a despreciar esa producción por cumplir con sus compromisos en sus países de origen. Ahí está una grave crisis. Pero eso que usted me está diciendo, ¿de alguna manera lo contempla ese texto de la Constitución? Sí. ¿Dónde? La economía solidaria, el artículo 108 y 110. 108 y 110. ¿Qué está diciendo ese artículo? El artículo está diciendo que básicamente la ciudad debe de fomentar procesos de economía solidaria en territorios identificados. Respetar y defender esos espacios y protegerlos, los espacios de economía solidaria, de empresas con las que no puedan competir en una igualdad de circunstancias. ¿Pero están atentando contra la Comisión Mexicana, Orreda, General? No necesariamente. No, porque aquí tendríamos... Es decir, las grandes cadenas comerciales no es que no tengan un espacio. Es que deben de reservarse a su espacio. ¿Sí lo explico? Sí. Bueno, no, pero... Pero, por ejemplo, hay muchos mercados que necesitamos rescatar. Sí. ¿No? Mercados públicos. Ah. Que son fuentes de empleo, que son parte de los mecanismos tradicionales. Que tienen más integración nacionales. Que tienen más integración nacional, que son los que van a la central de abastos más cotidianamente y traen los productos, aunque estén en vehículos no del todo buenos, pero bueno, forma parte de la cadena. Y de pronto vemos que se instala una bodega de alguna empresa, una tienda de conveniencia, o un gran supermercado a escasos metros. Y entonces compiten, no deslealmente, sino ya no compiten en igualdad de circunstancias. ¿No? Entonces, en Alemania están estableciendo normas o establecieron normas para la proliferación de este tipo de... Francia también. ¿No? Sí. Y entonces, ¿por qué nosotros no? Ya. ¿Qué nos lo impide? Es decir, ¿vamos a seguir siendo un país sometido a las reglas de los grandes capitales, de los grandes países, de las potencias, o nos vamos a asumir como un país independiente, libre, soberano, capaz de también ser una potencia? ¿Pácapita. Iniciando con una ciudad que sea potencia. Pero entonces, déjeme decir una cosa. Nuevamente vuelvo a decir que parece ser que la Ciudad de México no será desde todo libre y soberana, porque por lo pronto creo que el procurador y el jefe de la policía seguirán siendo designados por el señor presidente. Y con la noche, obviamente, del que vaya a ser... No, aquí ya cambió. Cambió. Pero no es por eso que la ciudad no es autónoma. ¿La soberanía dónde la empezamos? ¿Dónde la...? La soberanía es en el pueblo. La soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo. ¿Dónde he leído eso? ¿Dónde he leído eso? Artículo 40, 39 de la Constitución. O sea, el soberano es el pueblo, no la entidad. ¿Y se aplica? Pues yo quiero saber si la aplicamos. ¿No? ¿No? Es decir... Usted juega a ping-pong, ¿eh? Porque me la rebota fácilmente, ¿eh? Es que el soberano es el pueblo. Sí. La soberanía reside en el pueblo. El soberano no es el presidente, no es el gobernador, no es la asamblea, no es la cámara. El soberano es el pueblo. No es el Estado. El pueblo es el que constituya al Estado. Y el pueblo es el que se da a sus gobernantes. Entonces, independientemente de la capacidad jurídica que tenga la entidad, la entidad podrá ser autónoma. Pero el pueblo es soberano. No se da la duda de si ese documento, en un momento dado a su aplicación, todo lo que usted está diciendo, que parecen ideales, o parecen sueños, como usted dijo, nos podrán quitar el todo, pero no nos pueden quitar el sueño del mejor país. Entonces, a lo mejor nada más se queda en eso. ¿Qué necesitaríamos? Le voy a decir por qué. Ya sale la constitución, se publica, chum, están todos recontentos, aquí hay botellas de champaña, en fin, me invitan a ustedes. Y descubrimos que no hay un solo artículo de lo que ustedes propusieron. O peor aún, viene en sentido contrario de lo que nosotros propusimos. Ajá. Por eso la constitución se convierte en una agenda. A ver. Pues sí. En una agenda. No tendría chiste hacer una constitución, hacer un proyecto de constitución, si no es a la vez un proyecto político. Ajá. Que de un modo o de otro, hay que impulsar. Ajá. Si no es ahora, será mañana, como diría un clásico. Ajá. Sí. Entonces, por eso debe de estar ahí para contrastar con lo que están haciendo. Ah. Con lo que aprueben. Miren nada más. Y esto que nosotros nos atrevimos a hacer, debe de estar conocido por los compañeros, por el resto de la ciudadanía, para que cuando la constituyente apruebe, quede eso, ¿no? Y un punto de referencia. Un punto de referencia, por supuesto. Qué chulada de gente. Porque si no, entonces, ¿cómo vamos a saber que lo que hizo el constituyente es lo que aspirábamos? Si al final de cuentas no conocemos ni el proyecto de Mancera. Pero entonces, ¿usted se arroba el derecho de que yo también pienso y sueño y aspiro? ¿O cómo fue eso? ¿De qué? Sí, sí, sí. ¿De dónde salió usted que yo también pienso lo mismo que usted? ¿O supone que el resto de la gente, quitando a los que están aquí, esta plena de personas, de seres humanos bellísimos, que están trabajando por mí, y no se los pedí. ¿El resto de los habitantes de la ciudad de México, en un momento dado, están diciendo que esto es lo que aspiramos? ¿Cómo se arroba a ustedes ese derecho, esa suposición? ¿O de dónde la sacaron? ¿Qué peyotes se fumaron? ¿De cuál fumamos? Sí. Este, se trata de no suponer que eso que nosotros pusimos es lo que todo el mundo quiere. ¿Entonces? Se trata de suponer que eso es lo mínimo que necesitamos. Ah, sí, señor. ¿Usted merece un mejor entrevistador que yo? Es que, por eso, por eso pensamos que esto es como un principio, es decir, sí es lo mínimo que necesitamos. Y estamos medianamente convencidos de que eso es lo que necesita la ciudad, con lo que podríamos estar de acuerdo con la mayoría, como principio. Pero a partir de ahí necesitamos seguir construyendo y necesitamos seguir escuchando y necesitamos seguir enriqueciendo el proyecto, porque no solamente es la constitución que va a aprobar la constituyente ahora a partir de septiembre. ¿Y las leyes que vienen? Esa era mi segunda pregunta, y le repito, usted ha sido un mejor entrevistador que yo. Entonces, pues, tenemos que entrar al proceso de la discusión de las leyes y tenemos que ver cómo van a ir distribuyéndose las facultades y cómo van a estar estableciéndose las formas y los modos de hacer las cosas. Entonces, nosotros lo hemos comentado en algunos cursos, la administración pública no se crea ni se destruye, sólo se transforma. Entonces, a partir de 2018, ¿no?, la administración pública se va a transformar por completo. Esa administración pública, ¿cómo nos va a responder a los ciudadanos? ¿Cómo le va a responder a la ciudad para hacerla sustentable, viable, vivible, gozable? ¿O vamos a seguir administrando el caos? Yo creo que no por ahí. Por eso necesitamos llevar la Constitución, presentarla a otras personas, que la conozcan, que la hagan propia, como proyecto, como un mínimo de lo necesario. ¿No?, y que al hacerla propia, pues, a lo mejor ni siquiera basta que la pruebe la Constituyente, con que la vivamos los ciudadanos, con que los ciudadanos la hagamos real. Tengan ese referente. Claro. Si no, entonces, el gran problema de la posmodernidad que nace con la caída del muro de Berlín, es que nos quedamos sin referentes, sin alternativas. O sea, pues sí, habrá sido todo lo malo que querramos el sovietismo, ¿no?, el estalinismo, o el socialismo realmente existente. Porque pudo haber sido todo lo bueno de lo que nos decían, pero se acabó y nos quedamos sin referencia. Y la socialdemocracia europea creó el estado de bienestar fue por miedo a los rusos. Por miedo al avance del sovietismo y del socialismo hacia las fronteras del Atlántico. Entonces, el estado de bienestar también se convirtió en un dique, ¿no?, que contenía a las aspiraciones socialistas, ¿no?, les dio mejor vida para evitar que voltearan a ver a la Unión Soviética. Pero termina la Unión Soviética y, ¡zas!, desmantelan el estado de bienestar, ya no es necesario. Entonces, prácticamente, me está usted diciendo, traduciendo un poquito, a lo mejor me equivoco, que estaría bien votar por López Obrador, o, ¿cómo?, para una alternancia, para que finalmente las corrientes, aquellos que nos dan los bienestares y todo, puedan ponerse, o el solo hecho de pensar que López Obrador puede ganar y instaurar el socialismo y ser un Chávez, como lo dicen, le ponen los focos rojos al PAN y al PRI y a los demás zorrillosos que están en el poder. Y entonces dice, vamos a darles matrimonios, ¡hey! ¡Vámonos! Y vamos a darle pensión a los hijitos, ¿no? No, porque si no se los vamos, ahí viene López Obrador. ¿Es así como es el asunto? Es todavía peor. A ver. Porque, precisamente, este, terminan, empiezan prometiendo todo y terminan dando nada, y todo lo contrario. El asustar a la ciudadanía con el petate del muerto de López Obrador, ¿no? Al final de cuentas, no ha sido para terminar construyendo una cosa diferente. Nomás asustan a la gente, pero terminan haciendo sus reformas estructurales. Yo no sé si López Obrador puede ser un buen presidente de la República, ni... Hasta que no esté ahí, ¿verdad? Hasta que no esté ahí, ¿quién sabe? Pues sí. El dinero es que corre el riesgo. Pero también, como decíamos en las sesiones, candidatos hay muchos. Y hay muchos que quieren ser candidatos. Y las ideas, ¿dónde están? Y las propuestas, ¿dónde están? ¿Nos van a seguir recetando el mismo modelo que empezó en 1982 Miguel de la Madrid y que concluye con el Pacto por México? O sea, ¿ese es lo que nos ofrece? ¿Qué otra cosa nos ofrecen? ¿Nos van a seguir culpando a los ciudadanos porque no le... Me voy a permitir un exabrupto. ¿Por qué no le chingamos más para ganar más dinero? Ah, que eso no es lo que nos ofrece. ¿No? Porque aunque a uno le chingue más, de todos modos le pagan más. ¿De qué sirve que trabajemos más horas? Somos el pueblo que más horas trabaja de toda la OCDE y el que menos gana. Y el que menos pensiones tiene. Y el que menos pensiones y el que menos derechos. Con los servicios más caros. Los servicios más caros. Entonces no tiene... O sea, no es cierto. Pero nos van a seguir culpando porque no vivimos bien, porque no trabajamos más. Eso no. ¿Hay que votar por López Obrador? ¿O si no, este... Hay que cambiar... ¿O hay que decir al PRD que... Que se junte con el PT? ¿Y el PT que ya casi perdió el registro? ¿O lo que usted está diciendo es que el grupo de ustedes hizo un referente? ¿Y que tal vez mañana o pasado usted se convierta en un partido político? No precisamente, pero como me dijo un amigo alguna vez, el que no tiene vocación de poder, está condenado a perder. Ah. Y el poder no solamente es el poder institucionalizado. Ya. Hay otras formas de poder político. El poder hacer. El poder hacer. El poder hacer una constitución en tres meses. El poder hacer una constitución en tres meses. Eso es poder. ¿No? El poder convencer, el poder, este... Llevar una propuesta, el poder hablar, el poder, este... Estar aquí ahora los muchachos, las compañeras, frente a ustedes. Esa también es una forma de poder. Porque también generar opinión, este, generar ideas, este, estar... El poder hacer. El poder hacer. El poder hacer. ¿No? Entonces, eso es cierto, el que no tiene vocación de poder, está condenado a perder. Entonces, López Obrado no sabemos todavía, no lo hemos discutido. ¿No? ¿No? No, yo digo un nombre porque puede ser Chávez, ¿no? O puede ser, este, Dilma o... O en una de esas ya está, este... Está el doctor Monreal, está un montón de gente. Hay mucha gente. ¿No? Hay muchos patitos en la feria. ¿No? Qué interesante. Sí, sí, sí. Pero, pero, pues, de esos, ¿quién está comprometido con la gente? ¿No? Con la ciudad. Con una cosa diferente. A ver, deténgase un poco. Deténgase un poquito, por favor. Esta entrevista merece como dos horas, pero vamos a tratar de hacerla menos. México es un país de propuestas. México, México, la historia de México, incluso antes de llamarse, antes de la llegada a los españoles, la gente que había aquí hizo propuestas, sobre todo, sobre todo muy lejanas de lo que estaba pensando el resto de la humanidad. El cero. Por ejemplo. Nuestros antepasados son los descubridores del cero. O sea, los doñitas no sabían ni el punto de finalidad. O sea, chum, un grupo de gente, pues ahí está el cero. El calendario azteca. O sea, cómo midieron, chum, 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 chum. Hay una propuesta interesante. Sí, de hecho, Mesoamérica es uno de los tres focos civilizatorios del mundo, ¿no? ¿Verdad? Junto con China y Mesopotamia. Mamita, rompo. La penicilina. La penicilina. Aquí los hongos, le pegaban los hongos. ¿Y cuál, cuál infección? La pastilla anticonceptiva, mientras el papa decía cero filtros, nada de condón. ¿Sabes qué no? Chum, un mexicano, dice, ¿sabes qué? Mira, no, 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 no necesariamente que no haya eyaculación, simplemente que no haya concepción humanita y te olvidas del aborto, la humana vitae, ¿no? Pues ante ese horror que causaba el aborto para impedir los embarazos. Ah, no, ¿sabes qué? La pastilla anticonceptiva, chum. ¿Y qué más? Otra propuesta. Mientras las televisiones de televisión eran en una gama inmensa de blancos y negros, ¿no? Y sin intermedios, un tipo mexicanazo, chum la televisión natural, ¿no? O sea, propuestas muy, propuestas muy sólidas, muy fuertes, muy contundentes, trascendentales, y que no son identificados, porque además los ministros de comunicación no nos lo han dicho, los libros de esos men. Pero entonces hay propuestas muy inteligentes, muy sabias, emanadas del pueblo y su grandeza. ¿Me está usted diciendo entonces que podríamos decir que este texto está obedeciendo a esa grandeza y a esa propuesta sui generis? Que no necesariamente vamos a querer transformar ni los partidos, ni el poder, ni lo que tenemos como visión respecto de lo que es la gente que nos tiene que gobernar y al destino que tenemos como seres humanos en esta ciudad. Si no, si no, si no algo diferente. ¿Eso es lo que usted está diciendo? Sí. Porque al final de cuentas, ¿de dónde salen los gobernantes? Ajá. ¿De dónde salen los servidores públicos? Ajá. No son anunnakis, no son reptilianos, no son marcianos ni hombrecitos grises, son mexicanos. ¿Como usted y como yo? Como usted y como yo. Son ciudadanos de la república, ¿no? Y nacen, crecen, se reproducen y mueren al interior de nuestras familias. Son nuestros amigos, son nuestros hermanos, son nuestros familiares, nuestros parientes, nuestros vecinos. Lo que sea la sociedad es lo que van a hacer nuestros servidores públicos. Entonces tenemos que transformar nuestra sociedad. Si queremos mejores servidores públicos. Si necesitamos mejores servidores públicos. Necesitamos una mejor sociedad. Necesitamos una mejor sociedad. Y si queremos una mejor sociedad, necesitamos... Que la propia sociedad se identifique con sus leyes. Gérard. Una sociedad que no esté identificada con sus leyes no las va a respetar. Porque las va a considerar una imposición, un ejemplo de la dominación, del sometimiento. Ajeno totalmente a lo que piensan. Ajeno completamente a lo que piensan y a lo que desean. Entonces por eso necesitamos que la ciudadanía se identifique con su ley, con la norma que lo va a regir. Porque si no, entonces... Nos pasa como con el doble no circula. Es el ejemplo más clarísimo. El nuevo reglamento de tránsito. La gente no se siente identificada. La gente no quiere esas leyes. Porque además no hay alternativas. Porque además no le... No, ni siquiera la toman en cuenta, pues. ¿No? Y de pronto le cambian el uso de suelos sin tomarla en cuenta. Y ahí va el desarrollo comercial. Ahí va el edificio. Y entonces... Pues claro que la gente no se identifica, no quiere... Y los gobiernos pierden legitimidad. Digo, vapuleado está nuestro jefe de gobierno porque no tiene legitimidad. Porque ya no... La población ya no lo... Ya no siente que la represente. Entonces, todo gobernante que a final de cuentas pierde ese piso, ¿no? Y que se aleja de la sociedad, a final de cuentas termina siendo ilegítimo. Uy, pero se está describiendo mucho. Aquí en México me salen algunos nombres, pero... ¿Cantia? ¿Con la nube? ¿Italia? ¿España? Pues ahí está. O sea, es el dilema español de pasar seis meses... Bueno, no, tres o cuatro o cinco o seis meses sin gobierno. Bueno, porque fueron incapaces de generar acuerdos. Porque no representan a la comunidad que los vota. ¿Y salen otras creencias? China. Bélgica. Bélgica. Cuba. Cuba. Venezuela. Brasil. Estados Unidos. Es decir, a final de cuentas, las castas políticas se convirtieron y se creyeron efectivamente que eran algo por encima de la sociedad, de la comunidad. Y no es cierto. Es decir, entonces, que las instituciones en México y en el mundo han sido rebasadas por la sociedad. ¿Me estás diciendo eso? ¿O empiezan a ser rebasadas por la sociedad? ¿O se empiezan a hacer instrumentos? ¿O la sociedad empieza a organizarse porque ya esas herramientas que tenía la sociedad ya no están funcionando? A ver, ¿cómo? Bueno, no... ¿Las instituciones no es que estén? No es que estén rebasadas. No. Es que no crecieron. ¿No? O sea, la población crece, se desarrolla, adquiere nuevas ideas, nuevos conocimientos. Y lamentablemente las instituciones a veces no cambian a la misma velocidad. Entonces, si es por rebase, ya hace mucho que fueron rebasadas. Hace mucho. Tuvieron un momento muy importante, significaron mucho, pero se pervirtieron. ¿No? O sea, las instituciones se pervirtieron. ¿En qué sentido? En que conforme fue pasando el tiempo se fueron separando más. ¿No? Ya dejaron de representarlas. Entonces, efectivamente, como Maquiavelo señala, el Estado, todo Estado es dominación. ¿No? Entonces, los aparatos administrativos no son otra cosa más que esa parte de la dominación, esa parte organizada de la dominación, que sirve para ejecutar los fines de la dominación. ¿Dejaron de ser esas herramientas de reclusividad? Dejaron de ser, sí, claro. ¿Estamos hablando de sindicatos? Estamos hablando de sindicatos, de partidos políticos, de gobierno, de iglesia, de periódicos, de todo. De escuelas. ¿No? Porque cada vez estas instituciones fueron moldeándose para generar la población que a la dominación le convenía. O sea, no es cierto que la sociedad tiene el gobierno que merece. ¿No? ¿No? ¿Cómo? Los gobiernos generan las poblaciones que necesitan. ¿A través de qué? Pues de los medios ideológicos. ¿No? A través de la difusión de ideas, a través de la difusión de ciertas cosas. ¿Dónde los medios de comunicación son la...? Dónde los medios de comunicación son una parte importante. ¿No? Quizá la más importante. Bueno, sí. Lamentablemente. Lamentablemente. Porque, este... Nos educan. Sí. Nos educan de un modo para hacer lo que esperan que seamos. Ajá. Y consumamos lo que quieren. Y buscar. ¿No? Entonces, esos instrumentos del propio Estado, de dominación, esos aparatos ideológicos, a final de cuentas, nos están educando constantemente para que seamos lo que esperan. Es decir, entonces, que... Cuando la sociedad, cuando una parte de la sociedad se le sale del huacán, pues hacen crisis. Por supuesto. Entonces, este texto... Este texto... Ah, no. Eso no lo voy a decir ahorita todo. Sí. Ah, ja, ja. Yo digo, entonces, bueno, es muy interesante el planteamiento que ustedes están haciendo, porque finalmente, como parte de la sociedad, una sociedad que está cada vez encrechendo en la descomposición, la pérdida de valores, que creo que todo esto que estoy diciendo es lo inspirador que ustedes pudieron actuar, inquietudes de justicia y de equidad, de asuntos de que cada vez está más lejos la parte donde yo puedo llegar, como ese hogar a donde puedo llegar a descansar, pero a partir de ahí me puedo desarrollar. Entonces, me está usted diciendo que este texto que ustedes proponen a la ciudadanía y a los que tengan que aprobarlo, no es precisamente el fin, sino el medio. Toda constitución es un medio, no es un fin en sí mismo. Pero ustedes lo asumen como tal. Sí. ¿Sí? Que es lo que quiero que me conteste, ¿no? Sí. Y entonces, nuevamente, en dónde queda, en dónde retoma, de alguna manera creo que la respuesta está en las entrevistas que estoy haciendo, pero yo quiero que usted me lo diga. ¿En dónde queda esa pretensión de que usted está diciendo de que esto es lo que yo quisiera tener como constitución? ¿De dónde nace? ¿De dónde le viene usted? ¿Cómo fue usted capaz, ustedes fueron capaces, de meterse en la cabeza mía y del resto de la gente que habitamos en esta ciudad? Y dijeron, aquí está este documento y es una propuesta y es parte y es el principio de ello. ¿Será porque todos los días vivimos la ciudad? Ya. Uso el metro, uso el micro, compro en el tianguis. Este, doy la limosna, pago mis impuestos. O sea, es posible porque todos los días, al igual que todos los habitantes, todas las personas que viven y transitan, vivimos y sufrimos y gozamos la ciudad. ¿No somos ajenos? No somos ajenos a la ciudad. Es decir, igual me toca el metro en horas pico como me toca el metro vacío. ¿No? Y sé lo que se siente ir apretado en el metro. Cuando logro entrar. Cuando logro entrar. Y traigo amolada a la espalda por los topes y los micros en mal estado. ¿No? Y sé que si voy a un restaurante a comer me voy a gastar lo de una semana. Ya. ¿No? Y que cada día gasto más y sigo ganando lo mismo. Ajá. Y trabajamos. Y trabajamos más. O sea, no porque de pronto hayamos hecho un ejercicio de concentración y de meditación para salir de nosotros e ir a buscar la inspiración en las mentes de los demás. Ah, sí. Que lo vivimos todos los días. Ya. No era tan difícil. No era tan difícil. ¿Por qué se les complica a los notables? Porque los notables no viven a ras de suelo. Ajá. No hay cuidado y se suben al metro, ¿no? Porque les dijeron hasta que se iban a la muerte. Claro. Esa es la diferencia. ¿No? México es un país surrealista. ¿Está usted de acuerdo? Somos surrealistas. Este... No, más bien, no somos surrealistas. Es una realidad alternativa. Ajá. A ver, explíquenme luego. Sí, porque para que fuera surrealismo tendría que estar, este... En un mundo fantástico. Oh. ¿No? Tendría que ser parte... No. No, no, no. No, no estamos en un mundo fantástico de ninguna manera. Un mundo fantástico, no así como que de fiesta, ¿no? ¿No? También el surrealismo tiene... Eh, más bien está... Tiene su... A veces es como el décimo círculo del infierno, ¿no? Sí. Sí, pero usted se reza con... Está en Dante. Pero... Es surrealista. ¿Está usted de acuerdo? La Ciudad de México... La Ciudad de México... La Ciudad de México es paradójica. A dos mil metros de altura, está... Fue fundada en sí con la... Sí. Eso, 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 eso es surrealismo. Eso, eso es surrealismo. Bueno, Versailles fue construida sobre pantanos. Por eso, ¿no? Y San Petersburgo fue... ¿Es surrealismo? No, no, no creo, no creo que sea surrealismo. Más bien es aquello... Es que ahí estamos. Es esa parte del México que no quieren ver. O sea... Eh... Sí es cierto, las... Los mexicanos somos talentosísimos, ingeniosos, resolvemos problemas que a otros se les parecen completamente imposibles de resolver. Tenemos ingenio. Lo que pasa es que el colonialismo interno, ¿no? Se niega incluso a reconocer eso. Es decir, es decir, entonces... Híjole, ya llegué a donde yo quería llegar. Un pueblo... Como la... Lo del que habita en la ciudad de México, que en el 85 sale a la calle porque el gobierno no hizo, no sabía, no podía, además. Ni tenía la más pinchurriente idea de qué hacer en un cataclismo, en un terremoto como aquel. El pueblo salió. Y creo que usted estuvo también por ahí porque salieron gente con traje, salió gente de lo más humilde, salió... ¿no? Y salió a resolver incluso, ¿no? Sí. Todavía hay ciudades perdidas del sismo. Y todavía no se ha resuelto el problema del sismo. El centro histórico está hecho pedazos. Y la sociedad se organiza. Tenemos mucho tiempo demandando ser ciudadanos de primera porque no podemos votar por nuestras autoridades. Y nos dan un pasón por ahí, se coló a la izquierda algunos, gente talentosa. López Obrador lo gobernó bien, estaba loco, hubo algunas cosas. No fue perfecto, como no lo son perretornados. Y sin embargo ya nos dieron un repasón y chun, ahora nos ponen un cuate que pues... Nada, ¿no? Pero está ese surgimiento de ese pueblo que no se deja y que hace propuestas como esta. Y entonces nuevamente le pregunto, ¿qué va a pasar si el texto de ustedes, ya sea como punto de partida o como referencia, no es tomado en cuenta? ¿Qué van a hacer ustedes? Bueno, le respondo lo que ya le dije. Esa constitución tiene que convertirse en un programa político. Bien. Pues ya con eso me quedo. Entonces, pues y todo lo que deriva de eso como programa político. Bien. Sea desde la... desde los comités ciudadanos, las candidaturas independientes, los partidos, ¿no? Ahí donde se abran espacios y llegar y... Al final de cuentas, la constitución se va a aprobar ahorita. Y va a quedar chueca derecha como sea. Pues va a quedar. Y las van a aprobar. Porque además están obligados a hacerlo. ¿No? Y efectivamente, si ese proyecto, ¿no?, chueco derecho, representa o no, o no tiene o tiene lo que nosotros estamos sugiriendo, proponiendo, pues de todos modos en adelante va a poder ser reformado. Y lo que hay que hacer entonces es construir las mayorías políticas, pues para que el texto quede mejor, ¿no? ¿De derecha o de izquierda? De izquierda. Tiene que ser de izquierda. Porque lo que nos van a recetar es una constitución liberal de derechos, ¿no? Derechos de matrimonio, derechos de no sé qué, y derechos de aquí, y derechos de allá. Y en términos económicos, pues va a seguir siendo neoliberal. Es decir, nos van a cebar otra vez con el tema de los derechos. Y nos van a dejar el derecho más importante que es el de la vida económica, otra vez escamoteado. Sin justicia social. Sin justicia social. O sea, está bien, yo apoyo y celebro y me da gusto. Y si pudiera lo haría, yo me casaría, ¿no? O sea, así como está el matrimonio gay, etcétera, está bien. O sociedades de convivencia, está bien, ¿no? Y voy a vivir solo, voy a alimentarme de mi acta matrimonial. Voy a tener, voy a cobijarme con mi acta matrimonial. Voy a tener trabajo e ingreso solo con mi acta matrimonial. ¿Mi acta matrimonial me va a garantizar el ingreso para vivir? Eso no tiene caso. Es decir, esa acta matrimonial tiene que ir acompañada de todo lo demás. ¿No? O sea, está bien, estamos buscando acta matrimonial porque el acta matrimonial da derechos de salud. Están desmantelando la salud. Entonces, ¿de qué me sirve el acta matrimonial si el sistema de salud está siendo desmantelado? Me da derecho a la vida, porque el artículo cuarto dice que todas las familias tienen derecho a la vida, pero es como un individuo, ¿no? Pero pues la vivienda no está así. ¿En desarrollos tipo Santa Fe? ¿O como los grandes edificios de reforma? Ocho millones, ¿no? ¿No? Un departamento de 120. ¿O esos desarrollos que se ampararon en la norma 26 y terminaron siendo de lujo? ¿De uno o dos millones de pesos? Sí. No tiene caso. Eso es lo que tenemos que estar discutiendo. Ya el matrimonio es secundario. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video